de millones de ecuatorianos Según información oficial, la masiva filtración de datos de millones de ecuatorianos no responde a un hackeo ni a un ataque cibernético a las bases de datos del estado. Esta tarde la Fiscalía General del Estado allanó el domicilio de uno de los representantes de la empresa que supuestamente filtró la información. Si bien la filtración de datos de millones de ecuatorianos misma que estuvo expuesta en la web se hizo pública este lunes, el Ministerio de Telecomunicaciones ya conoció de este hecho el pasado once de septiembre. Desde ese instante dicha cartera de estado ha tomado las acciones legales pertinentes. Hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de las empresas, dónde han trabajado, efectivamente como se ha dicho fueron funcionarios públicos del régimen anterior y hemos emprendido una acción penal. En esta filtración de datos se descarta el hackeo o un ataque cibernético a las bases de datos del estado. La investigación del caso y estaría en manos de la Policía Nacional. Estamos desde primeras horas de la mañana levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables. A propósito de la rigurosidad de las investigaciones, los funcionarios no pudieron dar más detalles, pero lo que sí adelantaron es que el Mintel junto a su entidad adscrita el DINARDAP ha desarrollado un proyecto de ley de protección de datos personales. En este momento el proyecto reposa ya en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se enviará en esta semana a la Asamblea. Los datos filtrados de millones de ecuatorianos fueron conocidos por una publicación de prensa internacional. Se afirma que existiría información sensible que va desde números de cédula, de teléfono, direcciones, registros familiares, historia laboral, RUC y de cuentas de diez. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. De su parte la Fiscalía General del Estado ejecutó la tarde de este lunes un allanamiento a la casa de William Roberto G, gerente de la empresa Novestrad, que se presume fue la que filtró los datos de dieciséis punto seis millones de ecuatorianos. Horas más tarde, según confirmó la ministra de gobierno, este mismo hombre fue detenido en Esmeraldas y llevado hacia las autoridades de justicia, con el fin de que se pueda recabar información en torno al caso. Actualmente al ingresar al sitio web de la compañía, se puede constatar que la página ya no está disponible. Informó Javier Rosero.